Flor y Canto presenta Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga Pero que jurar por el oro del templo sí obliga Insensatos y ciegos, que es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga Pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga Ciegos, que es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor ¿Cómo influye la imagen que nosotros queremos dar? Se dice que en especial de los jóvenes Pero todos entramos en esa dinámica de dar una buena imagen Y es que tanto en el tiempo de Jesús como en nuestra época Se tiende a darle más importancia a lo accesorio que a lo fundamental Ya dice el refrán, lo malo no es robar, lo malo es que te descubran robando Es decir, tener buena fama, dar imagen y no importa lo que hay en el corazón Jesús nos enseña todo lo contrario y lo hace lanzando improperios contra los escribas y fariseos Que se especializan en aparentar, pero que no miran al interior ni cuidan lo profundo del corazón Cumplir con normas, aparecer como bueno, son sus preocupaciones Pero descuidan lo más importante La justicia, la misericordia y la fidelidad ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar para entender estos criterios de Jesús? Ya nos han llenado todos los espacios de propaganda los candidatos a puestos públicos Bien maquillados, con sonrisa complaciente y con promesas atrayentes Pero todo parece fachada exterior y no permiten ver sus verdaderas intenciones El Papa Francisco manifiesta su preocupación de que nos quedemos en exterioridades Y propone una iglesia que de verdad responda a lo que quiere Jesús ¿Por qué será que nos atrae tanto la publicidad, la fama y el nombre que nos vamos haciendo frente a los demás? No solamente los candidatos, sino toda persona y en especial los jóvenes Lucha por conservar esa imagen que se ha ganado a base de esfuerzo Jesús rechaza fuertemente que lo importante sea lo exterior Y condena a quienes prefieren las apariencias sobre la justicia, la misericordia y la verdad Tendremos que luchar nosotros mucho para no caer en esa tentación Y para sobrevivir a este mundo de apariencias y falsedades También nosotros estamos tentados a limpiar solamente el exterior De pagar los diezmos de la apariencia Pero no convertirnos en una fuente interior O buscar los caminos de la verdad Contemplemos a Jesús Escuchemos con atención sus condenas Y miremos nuestras vidas ¿Qué nos hace pensar? Pidamos que nos conceda la sinceridad y la transparencia necesarias para ser sus discípulos El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz